¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un té de cascaras de un tubérculo que nos ayuda muchísimo porque la cascarita tiene muchísima fibra que es la que barre la grasa de nuestro estómago, de todos los alimentos que comemos. También contiene muchísima fibra, vitamina A, beta carotenos, magnesio y calcio. Tiene más vitamina A que la zanahoria. Nos ha ido muchísimo en el crecimiento del cabello y de las uñas. Así que es muchísimo, muchísimo, muy benéfico este tecito. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos hace muy felices. Acompáñenme a ver el tubérculo que vamos a ocupar y cómo se prepara este delicioso. Para hacer nuestro té vamos a ocupar un camote morado. Ya debe de estar bien lavadito porque vamos a estar utilizando las cáscaras. Y para hacer nuestro té vamos a tener que poner a calentar, a hervir dos tacitas de agua, que yo aquí ya las tengo. Se está calentando. Y vamos a retirarle la piel a este camote morado. Y vamos a retirarle la piel a este camote. Y vamos a estar ocupando las cascaritas de un camote morado. Cabe claro que este camote morado lo podemos utilizar para hacer este, podemos hacer nieve, atole o un delicioso postre con leche con este camote. Así es de que no nos vamos a deshacer de él. Y vamos a estar utilizando las cáscaras de este camote morado. También vamos a estar ocupando un pedacito de el camote. Que le vamos a quitar unas rebanaditas, no nada más aquí al camote. Y las vamos a hacer delgaditas para que se cocinen rapidito. De esta forma, nada más vamos a estar ocupando unas tres rebanaditas. Y cuando nuestra agüita ya esté casi hirviendo, le vamos a poner allí las cáscaras del camote. Y las rebanaditas de camote que cortamos. Y aquí lo vamos a dejar que hierva durante ocho minutos y ahorita regresamos con ustedes. Y cuando nuestra agüita ya esté hirviendo durante ocho minutos, ya lo vamos a apagar. En cuanto esta teterita apague solita porque está programada, lo vamos a apagar. Y vamos a dejar que repose durante diez minutos antes de podernoslo tomar. Así es de que, este, aquí lo vamos a dejar que repose. Ahorita regresamos. Cuando ya nuestro tecito reposó, ya es hora que nos lo vamos a servir. Y ahora sí, vamos a disfrutarlo. Y yo ya estoy lista para tomarme este delicioso tecito de camote morado. Sabe rico. Y mientras te estás tomando el tecito, pues bien pudieras comerte las cascaritas que son las que van a arrastrar toda la grasa de la comida que te comes. Saben ricas. En realidad saben riquísimas, eh. Y de esta manera vas a aprovechar todos los nutrientes que tiene este delicioso camote morado. Que tiene muchísima vitamina A. Es buenísima para todos los que tienen problemas de visión. Para aclarar la vista, para... Pues para que tengan mejor visión. Es recomendable la vitamina A para los ojos. Así es de que te recomiendo que te tomes este tecito si tienes algún problema en los ojos. Aparte de que sabe rico. Ayuda al crecimiento de las uñas y del cabello. Increíble, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de conseguir este camote morado, te va a encantar. Buenísimo para hacer que las uñas se endurezcan. También pues para el crecimiento de nuestro cabello. Todas esas personas que tienden a que se les cae mucho el pelo. Este tecito es buenísimo. Así es de que la cascarita contiene muchísimos nutrientes del camote morado. Y toda la mayoría de la gente desecha esas cascaritas. Y hacen un té riquísimo. Miren hasta el colorcito. O sea, está bien apetecible, ¿no? ¿Y cómo se debe de tomar este tecito? Pues tres veces al día. En la mañana, mediodía y en la noche. Que yo sepa no tiene contraindicaciones. Así es que todo el mundo se lo puede comer. Es un tubérculo muy sano. El camote ya así en sí se puede utilizar para hacer pan. Hay recetas en el canal para hacer un pan con camote morado. También hay una receta para hacer atole de camote morado. Que queda riquísimo, delicioso. Y podemos aprovechar este camote que ya le quitamos las cascaritas. Para poder hacer esos deliciosos postres. También se puede hacer una deliciosa nieve. Queda riquísima. Así que te recomiendo que incluyas en tu dieta el camote morado. Te vas a sorprender de todos los beneficios que te puede dar a tu cuerpo. Además es riquísimo. Y pues bueno, yo te recomiendo que la primera tacita de este tecito sea en ayunas. Y después las otras dos veces con una diferencia de una hora entre comidas. Y antes de que me digan a este tecito, pues no se le pone azúcar. Se toma tal cual para que puedas adquirir todos los beneficios que este tubérculo riquísimo tiene para ofrecernos a nosotros. Y mejorar nuestra salud. Te invito a que lo prepares. Te va a encantar. Gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina. Preparé este delicioso té de camote morado. De cascaritas de camote morado. Muy fácil de preparar. Queda muy delicioso. Prepáralo. Te va a gustar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que tú me veas, donde quiera que tú te encuentres, te mando un gran saludo, un gran abrazo. Estoy esperando que tu día sea maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitas para tu felicidad y que tu vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.